¿Y ahora qué vas a hacer? Que para dónde vas, que si no tomas más que con quién has salido ¿Y por qué no llamé? Que llegué tarde ayer Que ya no se me ve si no es amanecido Con ese réplicar me voy a trabajar y todo es un suplicio ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? Me tiene loco todo el día con esa cantaleta Me tiene loco todo el día con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Que para dónde vas? Que si no tomas más que con quién has salido ¿Por qué no llamé? Que llegué tarde ayer Que ya no se me ve si no es amanecido Con ese réplicar me voy a trabajar y todo es un suplicio ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? Me tiene loco todo el día con esa cantaleta Me tiene loco todo el día con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta ¿A quién le va a contestar? Con esa fiera suelta Gracias.